El Foro Económico Mundial abre sus puertas el miércoles en la localidad suiza de Davos, con 2.500 participantes de más de 100 países, incluyendo a 40 jefes de Estado. Este año el tema es dominando la Cuarta Revolución Industrial. Más de 5.000 efectivos del Ejército, Policía y Seguridad Personal protegen la ciudad.